antes de explicarte lo que mi amigo me pidió te tengo una pregunta pedro imaginemos que tu casa se abastece de agua a partir de un tanque solo para ti a qué altura lo pondrías en una torre para tener un buen servicio es decir que tengas presión suficiente para tomar una ducha por ejemplo eso está fácil rosa porque así está en la finca de mi tío la torre que él construyó es de 8 metros y cuando tomé una ducha el chorro que salió fue bueno correcto pedro pero sabes hay casas de dos pisos y puede ser que hay varias personas estén utilizando agua al mismo tiempo como lo veremos en otro vídeo cuando esto pasa la presión que medimos en la casa es inferior a la altura de su tanque eso se llama presión dinámica porque en este caso el agua se mueve en las tuberías por esa razón cuando se diseña una red de agua en un lugar se hacen cálculos para que en las calles frente a las casas la presión sea de entre 14 y 25 metros de columna de agua esto varía un poco según los países pero sabemos que con esa presión en la red los usuarios tendrán un buen servicio claro en esas condiciones como lo dijiste varias personas pueden ducharse al mismo tiempo pero cuéntame qué pasaba en la comunidad de tus padres bueno mi amigo me pidió que dibujara el sistema de agua de la comunidad después me preguntó sobre las alturas de algunos puntos como no las tenía las busqué en google art con él vimos que había 100 metros de diferencia entre el reservorio que abastece la ciudad y la casa de mis padres rosa en la noche se supone que no hay consumo de agua porque es cuando todo el mundo duerme o sea que la presión en las llaves de la casa de tus padres es muy cercana a 100 metros de columna de agua así es pedro con mi experiencia de fontanero puedo decirte que esa presión es demasiada eso debe generar fugas pedro es muy probable que pase eso ahora vamos a ver porque mi amigo me dijo que esas fugas en esta comunidad eran algo normal si bien teóricamente la tubería podría aguantar hasta esa presión la realidad es otra por diversas razones ya se rosa a menudo las tuberías de pvc se dejan en pleno sol y como este material es familia del plástico puede tostarse y perder en parte sus capacidades mecánicas por ejemplo la de aguantar la presión del agua también he visto que cuando se instalan tuberías no siempre se construyen bloques de reacción en zonas de altas presiones yo he reparado redes donde la presión sobre los accesorios generó fugas además he tenido que reparar fugas en las uniones de los tubos no sé si la pega que se utilizó era de mala calidad o si el instalador no lo hizo bien al momento de colocar la pega en la unión cementada exactamente pedro todos vivimos a diario esos problemas y cuando las presiones están altas por lo general hay fugas en la red tanto visibles como invisibles dependerá del tipo de suelo si el agua se va para abajo o para arriba rosa las presiones altas no sólo generan fugas en la red de las calles sino también en las casas es correcto mis padres cambian frecuentemente sus llaves de chorro y la llave de boya del inodoro esos accesorios que no son de muy buena calidad se dañan por las altas presiones y terminan creando fugas no te puedes imaginar la cantidad de agua que se pierde así si entendí bien para proteger nuestras redes lo ideal sería que siempre haya una presión de entre 14 y 25 metros de columna de agua a cualquier hora del día en las redes también comprendí que si mucha gente consume agua al mismo tiempo la presión de 20 metros de columna de agua en las casas no será igual a que haya un tanque colocado a 20 metros arriba del pueblo así que cómo hacemos para decidir a qué altura debemos construir los tanques pedro para eso nos falta aprender aún más sobre hidráulica pero te cuento que con la visita de mi amigo la junta de agua de la comunidad de mis padres aprovecharon y calcularon juntos donde debería construirse un nuevo tanque porque el que existía tenía 80 años y ya tenía fisuras colocándolo 20 metros más arriba que las casas más altas del pueblo el tanque estaría a 35 metros arriba de la casa de mis padres y qué pasó con las fugas en la calle de tus padres y con el problema del inodoro están muy felices porque ya se acabaron los problemas y